Tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir cuando el sol se asoma en mi ventana y me llena la mirada de un hermoso... Ponle sabor a tu día con el único y delicioso Ical Coffee, un café de alta calidad lleno de sabor. Ahora disponible en tu Walmart y país más cercano. No te pierdas la oportunidad de empezar bien el día con Ical Coffee. Saludcita. Bueno pues ya estamos listos para la bailadita del día de hoy y miren, la cocina no hay nada escrito en piedra. Y ahora ya hemos visto que el aguacate hasta para brownies se utilizan, así que lo vamos a utilizar el día de hoy para la hora de la licuadora. Miren, para esto vamos a necesitar, ya tenemos por aquí el aguacate, un aguacate, un mango, un mango tomio, un mango jade. Una taza de fresa, una taza de hielo, dos taza con agua y yo le voy a agregar siempre una gotita de jugo de limón, solamente como para darle el acidito. Miren, acá no voy a utilizar azúcar, uno porque el mango pues es dulce, ¿verdad? Entonces no es necesario endulzarlo más. Pero ustedes le pueden colocar si ustedes gustan un poquito de miel de abeja para hacerlo bien nutritivo todo. Ok, vamos a poner unas cuantas fresitas por acá. Ahí. Y es más, a esto también le pueden agregar melón, sandía. Hacerlo con todas las frutas que refrescan ahorita en esta temporada. Pueden hacer la combinación ahí y queda perfecto. ¿Por qué? Porque el aguacate en realidad no es como que le va a dar un sabor peculiar a la receta, sino que lo que le va a agregar a la receta es todas las grasas saludables que tiene el aguacate. Entonces, por ende, usted lo puede combinar ya sea para postres o, en este caso, para batidos. Esto es como cuando les digo yo, es como cuando yo les digo lo de la espinaca, de estarle colocando un poquito de hojas de espinaca, ya para agregarle también igual todas las propiedades de la espinaca al batidito. Ok, refrescamos. Ey, ¿saben qué hizo falta por acá? ¿Vaya? La menta, eso. Una mentita por ahí y queda perfecto eso. Miren, cerramos por acá. Ay, el hielito. Ya para refrescarlo. Este calorcito. Y bueno. Y arrancamos. Este ritmo se baila, mira como el pescado, moviendo la colita de un lado al otro lado. Las chicas van al anteombra, atrás de ella agarrao, meneándola en el centro, meneándola hasta abajo. Este ritmo se baila, mira como el pescado, moviendo la colita de un lado al otro lado. Las chicas van al anteombra, atrás de ella agarrao, meneándola hasta abajo. Meneándola hasta abajo. Y ahí tenemos, miren, aquí pues simplemente vamos a ponerle una rodajita de limón. Y ahí tenemos, miren, este delicioso smoothie del día de hoy, que yo sé que están haciendo cola aquí para probarlo. Y ahí tenemos, espero que usted ahí en casita pues lo pruebe y nos cuente cómo le fue con este batidito con aguacate. Y con esto nos vamos ya con los chicos, con Fabri y con Vani. Sí, vamos con el rol del día. Y dirán, pero es que Gus no está. Pero es que todavía no me recupero de haber visto lo que vi con Gus ahorita. Es que ya vamos a ver en pantalla. Sí, lo vamos a ver ahorita, correcto. Bueno, Gus no está aquí en Honduras, no está con nosotros en Hoy es tu día, pero siempre sigue junto a nosotros en Turquía. Así que él va a estar publicando algunos videos en su canal de YouTube. De igual forma, aquí nosotros los vamos a dar en el rol del día y nos va a contar como curiosidades, gastronomía en este caso y mucho más de Turquía. Oigan, miren, ponganle atención porque Gus allá anda conquistando Turquía y toda la cosa y aprendió un nuevo oficio de cocinero. Es que son tipo tacos, pero bien raros. Es una comida turca muy especial. Bueno, yo no lo vi tanto como, lo vi como una gringa, por decirlo así. Algo así, pero es como un taco. Pero en este caso Gus nos va a mostrar en este video de YouTube en el cual un poco de la gastronomía. Se llama Conociendo la Gastronomía de Turquía número uno porque me imagino que va a seguir publicando más videos durante su estadía en Estambul. Miren, fíjense muy bien al final. Yo le invito a que se quede hasta el final porque al final como que le entienden o no le entienden al Gus. ¿Será que está hablando argentino medio encriptado? Porque no le entienden mucho. No, lo que pasa es que allá en Turquía casi no se habla inglés, pero vamos a ver cómo se comunica ahora Gus en Turquía y vamos a ver, a conocer un poquito más de la gastronomía turca. A ver, vamos a ver. Muy bien, amigos, estamos por almorzar. Y hoy me vine a comer un plato, digamos, no típico, pero sí que ustedes lo pueden llegar a ver mucho cuando ponen Turquía en YouTube, en Google, etcétera. Ah, les voy a contar un poquito. Es como el shawarma, pero esta vez lo estoy eligiendo de pollo. Estamos tratando de cuidarnos, ¿sí? Ellos comen mucha carne, muy condimentada, pero muy condimentada y muy aceitosa. Entonces, ahora les voy a mostrar un poquito el plato que me van a dar el día de hoy en este lugar que se llama Casa Donner. Hoy vamos a comer este plato que está acá. Mientras esperamos acá que el amigo comience, les cuento que es muy curioso la cantidad de restaurantes que hay acá en Turquía. Hay un montón, uno al lado del otro. Ahora estamos en un mall, ¿sí? Pero si uno sale a la calle hay cantidad de cafés, pero cantidad. También muchos lugares donde venden té, mucha cantidad de restaurantes donde hay diferentes tipos de estilos de comida que pronto, poco a poco, les voy a ir contando diferentes estilos. Pero la verdad es curioso la cantidad de variedad gastronómica que hay acá en Turquía, más precisamente en Estambul. Miren lo rico que se ve eso. Pueden ver que también está sumamente condimentado, ¿verdad? No, 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 no. 200 gramos, 200 gramos, 200 gramos, 200 gramos, 200 gramos porcentaje. Ya, problemo. El bordecito. Ya, ya, problemo. El que está cruz. Ya, ya. Me está sacando la otra parte. No le entiendo, pero sí más o menos le entiendo. Ok, vamos un poquito más in. Me sacó del trabajo, pero no importa. Muy bien, listo. Ya tenemos el plato acá. Ahí pueden ver, esta es típica como una tortilla, que nosotros conocemos. Es un poco más finita y más blanda. Y acá está el pollito. Acá los vegetales no son muy comunes. Por lo general son este tipo, así como pickles. Tomate, un poquito de papitas, pero miren la cantidad de pollo. Y como pueden ver, como les decía, acá la comida es muy condimentada. Bueno, terminamos este video con Umut, acá de Turquía, que es el dueño del lugar. ¿Cómo decís? Gracias. ¿En turquía? Turquía. No, en turquía. ¿Cómo decís? Gracias en turquía. No, no me entiendo, no me entiendo, pero sí buena onda. Gracias. Bueno, se nos sumaron todos acá para saludarnos. Gracias. Gracias. Bueno, la está pasando súper bien nuestro querido Gus y le mandamos un fuerte abrazo a esta Turquía, de igual forma a Waldi. Así que pendientes de todo lo que se viene también más adelante en Hoy es tu Día. Cambiando de tema, yo le tengo una excelente recomendación y le voy a hablar de una promoción, así que ponga atención. En el gallo más gallo nos volvimos más locos con la gallo locura. Recibí locos descuentos de hasta 50%, 40%, 35% y 20% en las categorías de muebles, camas, línea blanca, telefonía, video y audio. Aprovecha los mejores descuentos. Además, llévate tu moto serpento con cero gastos por traspaso. Compra al crédito hasta seis meses sin intereses. Visita nuestras tiendas a nivel nacional y aprovecha la gallo locura del 1 al 4 de abril. Así que hasta hoy, solo en el gallo más gallo, compare y compruebe. Nos vamos a una pausa y ya les cuento que al regresar nos venimos con la invitada del día de hoy. Sí, porque estamos con una fotógrafa que nos va a contar acerca de su experiencia, de su emprendimiento. Además, que tenemos un sorteo para todos ustedes. pendientes de lo que se viene en Hoy es tu Día. Bueno, y nuestros amigos de Pollo Norteño nos traen el que el verano se disfruta más cuando le pones frescura a tus comidas. busca las bandejas de cubos de pechuga, pollo light y el corte especial de chuleta de pollo norteño para preparar esos ricos bocadillos en verano. Y como les adelantaba, el día de hoy tenemos una fotógrafa, una mujer que se dedica a la fotografía y realmente eso me llena de orgullo de saber que las mujeres podemos hacer cualquier profesión. Y por cierto, esto cae a mía porque se llama Vanessa también. Así que le doy la bienvenida a mi querida Vanessa Zelaya quien nos va a contar acerca de su emprendimiento de fotografía. Bienvenida, Vanessa. Muchas gracias, gracias por el espacio. Y sí, es un emprendimiento de fotografía. Esto nace hace aproximadamente 5 años, ¿verdad? Siempre he tenido ese deseo de ser creativa, siempre he tenido ese don artístico, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, entré a ese mundo, me gustó, y mis papás me regalaron mi primera cámara y así empezó todo. O sea que has tenido el apoyo de tus papás también porque a veces, recordemos, los papás siempre quieren que sus hijos estudien ingeniería o que estudien para ser doctores, o sea, etc. Y está bien, está bien siempre tener su carrera profesional, pero cuando llega este momento del arte, ¿cómo le llegaste a decir a tus papás yo quiero ser fotógrafa? Pues no fue muy difícil porque estudié diseño gráfico. Entonces ya estaba ahí. Tomé mis primeras clases de fotografía en la universidad y eso pues soltó la bomba, ¿verdad? Contame, ¿cuáles fueron tus primeros trabajos en fotografía? ¿Fue difícil? Yo sé que la cuestión de editar y de encontrar la luz perfecta para la foto no es nada fácil. Entonces, al inicio, me imagino que tuviste que estudiar bastante para poder aprender. Sí, es un poco complicado, pero eso es de agarrarle, ¿verdad, Mañita? Yo llevé un curso de fotografía profesional en Unitec y eso me ayudó a encontrar un poco mi estilo, ¿verdad? Porque siento que es un poco particular, un poco diferente. Entonces, eso me ayudó a desenvolverme más. Bueno, cada fotógrafo tiene su estilo, como dice Vane. Yo he visto, por ejemplo, más que todo en el estilo de Vane, es más sencillo, es como mostrar tu esencia pero de manera tranquila, pues, o sea, lo podemos ver, las fotografías son hasta descalzos. Yo he hecho varias fotografías con Vane y son descalzos, o sea, no es nada como yo lo he hecho antes, que son de moda y que con tacones y que bien maquillada y que así full peinada y más bien se siente bonito porque es como sencillo pero bonito, o sea, tu esencia totalmente. En eso te vas a vos. Sí, correcto, me gusta resaltar a la persona en sí, no tanto hacer un escenario tan grande, verdad, tan llamativo porque me gusta que quien resalte sea la persona a fotografiar. Por eso los escenarios son minimalistas, son más sencillos, tonos cálidos para que la persona resalte. Y los escenarios que acabas de decir, yo he estado en dos escenarios específicamente de Vane porque ella cuenta con un local y en Navidad estaba precioso. Contame acerca de ese escenario que teníamos. Por ahí podemos ir viendo fotografías de las que ella ya ha realizado para que la gente vaya familiarizándose y ahí tenemos, ahí es justo el local de Vane y ella lo personaliza de acuerdo a la temporada. Sí, generalmente siempre mantengo los mismos escenarios pero siempre trato de agregar un toque diferente, por ejemplo, mencionabas el de Navidad. Ese árbol es el que llamaba más la atención junto a la chimenea, Súper lindo. Y siempre con los zonas cálidos que tus fotos me encantaron el resultado porque me gusta siempre que entre las personas se note la conexión. Por eso quiero que siempre las personas sean quien llaman la atención más que el escenario en sí. Y ahorita contás con uno que es del Día de las Madres. Sí, ese es un escenario estilo bohemial, ¿verdad? Que es más que todo con pampas y como, bueno, tal vez puede mostrar tu foto, ¿verdad? Son más que todo con pampas y vestidos casuales descalzas. Sus fotos fueron descalzas. No sé si pusieron la otra donde salgo con mi mamá que de igual forma se ven súper bonitas. Ahí está, ese es el escenario. Este es el escenario. Es con un par de bebés que ahí están compartiendo con su mamá y como pueden ver se sienten libres, se sienten libres para tomarse la fotografía. A mí me encanta recibir niños, siempre andan de arriba para abajo, yo siempre les tengo juguetes porque no me gusta que se estresen, ¿verdad? Porque entonces las fotos no resultan. Y ahí están las fotos con mi mamá que se las hicimos hace poquito y de todo un poco. Vane, como mujer, ¿cómo te has sentido en este ámbito de la fotografía? Porque normalmente vemos a hombres. ¿Cómo te has sentido vos? La verdad, bastante cómoda y creo que es por el hecho de que es algo que a mí me gusta bastante. Entonces, a pesar de que sea un poquito difícil, ¿verdad? Porque a veces me tocan sesiones fuera de estudio y me da un poquito de miedito, pero la verdad es que cuando algo le apasiona a alguien, uno se arriesga. Así como cuando emprendí con el local, yo me arriesgué, tenía miedo, no sabía si iba a poder, pero ahí vamos. Sí, claro que sí. Aquí tenemos también un poco del trabajo de Vane, a ver si me vas mostrando los diferentes escenarios, las diferentes fotografías que has realizado en tu día a día en estos años. Miren, también para bebés, qué lindo se mira ese piecito, que muero, muero de amor. Ahí está, contanos un poquito de lo que has realizado. Sí, hago varios tipos de sesiones y como se fijan es sencillo, colores neutros que resaltan pues el sujeto, en este caso el bebé. Hago sesiones de bebés, infantiles, de maternidad, hago también de 15 años, estas fueron en exterior. Ajá. También. Sí, para que vean esa opción que no solamente es adentro local. de cumpleaños, de graduación. Ajá. Sí. También como de retrato. De retrato. Y de cumpleaños en general. Sí. También por aquí tengo tu foto, ¿verdad? Esta es de pareja. Ay, qué bonita. Esta foto me encanta. Siempre se pueden tomar fotos en casa. Siempre. Siempre. Ay, y me salen ahí. Estas son del escenario navideño. Y de parejas. Y de parejas. Por aquí tengo más. De navidad, que esa es la que yo les decía que qué lindo escenario el que tiene Bane para navidad. Así que este año no hay que desaprovechar la oportunidad. Sí, siempre son bienvenidos. Igual puede encontrar toda mi información en mis redes sociales. y por cierto, tenemos un sorteo el día de hoy para toda la gente que nos mira. Yo sé que siempre nos gusta guardar esas memorias y retratarlas en fotografías. Así que contanos acerca del sorteo que tenemos para todos en casa. Sí, para todas las personas que sigan a la página, ¿verdad? Hoy es su día. Hoy es su día. HN. Y Vanessa Zelaya Fotografía se les va a sortear una fotografía, una sesión de fotos. Ustedes pueden escoger el tipo de fotos que quieren y dependiendo del tipo de fotos va a ser la cantidad de fotos también. Ah, ok. Así que pueden participar todos en casa porque se pueden hacer fotografías para bebés, puede hacer una fotografía para embarazados también o para pareja o simplemente retrato, cumpleaños de cualquier estilo. Así que vamos a sortearlo en nuestras redes sociales. Hoy es su día. HN. Pronto vamos a subir la publicación. Siga los pasos que es seguir a nuestra página y seguir la de Vanessa Zelaya Photography y otros pasos que también vamos a tener por ahí. De esa forma vamos a sortearlo y la persona que gane pues ya se pone en comunicación con Vane y ella le va a indicar y usted le va a decir de qué fotografía quiere. Porque más adelante vamos a hablar del día de las madres que falta un poquito. Falta un poquito. Pero vamos a tener una linda experiencia aquí en Hoy Estudia con Vane Primero Dios y usted no se la puede perder porque realmente queremos conocer más del trabajo que realizas. ¿Cuánto tiempo te tardás, digamos, en una sesión de fotos estándar? En edición. Aproximadamente 15 días hábiles. Generalmente están antes pero como son bastantes fotos o tengo otras sesiones que editar y no me gusta entregar como el trabajo así a la carrera. Entonces siempre me doy este tiempo estimado para poder editar las fotos y entregárselas lo más perfectas posible. Y en vivo, digamos, si es una sola persona que se hace un retrato por decirlo así, ¿cuánto tiempo se lleva para tomarles las fotografías? ¿Una hora más o menos? Depende de cómo se desenvuelva la sesión, la persona, ¿verdad? Si es una persona que tiene ya bastante confianza la sesión es rápido. 45 minutos, rapidito. Pero si es una persona que nunca ha estado frente a las cámaras tarda un poco más, una hora, hora y media. Yo las sesiones no les pongo tiempo porque no me gusta presionar a las personas. Entonces depende de cómo se vaya a desarrollar. Qué bueno saber eso porque de esa manera también se conoce la comodidad de la gente porque si la gente está incómoda al saber de que ya se va a terminar el tiempo. Correcto. ¿Me entiendes? Y andan en la carrera. Por cierto, Vane además de ser fotógrafa trabaja de igual forma. Entonces, contame cómo tratas de distribuir tu tiempo para realizar también tu pasión que es la fotografía. Es complicado, es tedioso pero como te decía anteriormente si a alguien le gusta alguno se esfuerza. Tengo un trabajo de tiempo completo de lunes a viernes de 8 a 5. Entonces, tomo fotos fines de semana y edito durante la noche. Entonces, casi no me queda tiempo pero es algo que me gusta. Y además que tenés familia y tenés que compartir. Me toca atender también a hacer en mi casa de todo un poco. Ah, bueno, pues para que miren que siempre se puede hacer porque a veces uno dice no es que yo trabajo y se me va el tiempo no puedo hacer lo que a mí me gusta realmente. Entonces, para que vean el ejemplo de que sí se pueden realizar los sueños y de igual forma estudiar porque a veces decimos lo sé de forma empírica pero siempre el estudio se debe llevar de la mano. Vos al respecto has llevado algunos cursos me estabas mencionando. Sí, he llevado varios cursos entonces al inicio no sabía yo inventaba pero era con mi familia ya después cuando empecé a recibir más clientes porque vi que a la gente le interesaba me metí a este curso entonces ya eso me ha ayudado a desenvolverme también. Qué bonito conocer más acerca de estos emprendimientos y gracias Vane por acompañarnos el día de hoy recuerda el sorteo va a estar en nuestra página de Hoy es tu día por si se quiere hacer una fotografía especial con su familia así que gracias Vane por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por el tiempo mucho gusto. Y con esto continuamos con más aquí en Hoy es tu día. Conmigo serían 15 minutos o 10 o 5 o 3 o 3 No, no sé Bueno, no sé cuando tardaría me imagino que tardarán como 5 horas pero bueno, no importa Mi gente le quiero recordar algo por si le comento de que si usted se ha olvidado de cuál es la pregunta del día oígame la consulta es algo sencilla pero también es una consulta fuertecita fuertecita usted aceptaría que la pareja con su pareja tenga una buena relación con su ex ay Dios mío santo de mi vida siga mandando por favor sus mensajes a nuestro whatsapp porque queremos saber queremos conocer su opinión necesitamos conocerla y justamente después de la pausa comercial venimos con este tema ¿Usted aceptaría que su pareja actual tuviese una buena relación con su ex pareja? Bueno señoras y señores pausa ya venimos con más Hoy estudia Areglar la situación Yes man Nos gusta ver las nenas hermosas cuando pasan y nos dejan bien tontos cuando le vemos algo Bueno y yo estoy segura que usted como yo estamos emocionados y contando los días porque ya se viene el gran estreno del poder del amor dos más poderoso que nunca este once de abril a las cinco y cincuenta y cinco pm así que ya sabe no se lo puede perder y más tenemos que apoyar a nuestros dos catrachos así que pendientes este once de abril a las cinco y cincuenta y cinco Bueno hoy vamos a hablar en el tema del día acerca de cómo llevarnos bien con nuestra ex pareja y apoyarlos en esos momentos difíciles como podemos ver el ejemplo de Bruce Willis y Demi Moore que ahorita pues ella salió a defender bueno a exponer la enfermedad de Bruce Willis y a darle todo su apoyo tienen hijos de por medio cada quien en su momento cuando Demi era pareja de Ashton hasta posaban juntos Bruce Willis con su nueva pareja y o sea los tuyos los míos los nuestros todo revuelto y no hay ningún problema se llevan muy bien y esto creo que es por el nivel de madurez y de aceptación que tienen que ya no son pareja y se llevan bien respetan sus espacios ustedes que opinan de esto de de llevar de llevarse de que tu actual pareja se lleve bien con su ex especialmente cuando hay algo de por medio porque puede ser que no tengan hijos de por medio pero puede ser que en algún momento tengan un emprendimiento juntos un negocio o algo y tienen que tener algún tipo de contacto ¿me entiendes? no sé no sé si quiere la dama a Fabricio le cortan la cabeza no por eso me tiró la batuta antes de opinar no yo opino que si no tienen nada en común o sea es decir hijos o algún emprendimiento como dice Elena siento que no no debe de haber ningún tipo de relación con su ex pero obviamente si hay hijos de por medio si debe de haber una relación sana y la actual pareja debe de entenderlo porque siempre va a haber una conexión al menos hasta que los hijos sean mayores de edad porque si son menores tiene que haber una conexión con la ex pareja ok aunque esté en mayor edad siempre va a haber un motivo por el cual tienen que hablar si tienen hijos de por medio independientemente de la edad que sea miren yo le voy a decir una cosa yo lo puedo decir abiertamente yo me llevo muy bien con una de mis ex novias no con todas pero de vez en cuando le mando a decir hola feliz cumpleaños Dios te bendiga tatatatata pero feliz cumpleaños le deseamos a todos los amigos pero es una buena amiga que por cierto ahora vive en México estamos bastante distanciados cada quien pues si estaba lejísimo estaba bien lejos la mando a laña pero pero si o sea si yo creo que hay que ser cordial no se ha podido con todas porque lastimosamente no no todas las relaciones son iguales y hay unas que terminas muy bien otras que terminas no también y otras que de por si ya mejor ya no ni siquiera te vuelvo a ver pero la verdad es que yo veo que no hay que matar esa esa forma de de ser una persona atenta servicial y hasta ahí pero no es como demás entonces con ella terminaste bien con ella terminamos tranquilamente bien había confianza y se acabó el problema se acabó el pleito tatatata y de vez en cuando inclusive ella de vez en cuando viene y me dice como estas que no se y una vez me saludó inclusive en el parqueo y mi esposa estaba ahí y mi esposa sabía porque yo le había contado pero han salido juntos no salieron no tampoco es que vas así como que no no pero si o sea de decirle hola como estas abrazalo hola como estas como has estado yo pensé que mantener una buena relación con tu ex es salir no bueno seguir con su bueno pero es que regresando al tema me refiero porque por ejemplo ahorita Bruce Willis está pasando un momento duro un momento difícil que anunció su retiro de su carrera por lo mismo y de mí con sus hijos salieron no en defensa porque nadie estaba peleando sino que apoyarlo diciendo nosotros lo apoyamos etcétera etcétera realmente creo que es no es tanto como el nivel de madurez que tienes que tener porque hay mucha gente que es madura y no soporta los exes de su pareja sino que es que simple y sencillamente tu sentimiento y el sentimiento de tu ex de amor de ese amor pasional ya no existe ¿me entiendes? o sea porque amor puede seguir teniendo uno puede querer a muchas personas pero ya ese amor pasional no existe y se respetan o sea respetan a sus nuevas parejas porque ponele que yo tuviera una relación con el papá de mi hijo la cual no existe pero ponele que yo tuviera una relación yo ya no tengo ningún tipo de sentimientos con él solo un poquito de malestar un poquito de malestar dejámoslo así un poquito de malestar pero si tuviéramos una buena relación si él hubiera sido un buen papá una persona que estuviera pendiente de su hijo y todo y él tiene su nueva pareja yo no tendría ningún problema en salir a comer en hablar en hablar los problemas de Sebastián inclusive con mi nueva pareja porque creo que siempre tiene que estar presente ya que es el que vive día a día y con la pareja de él ¿me entiendes? pero siempre y cuando ni él se meta a opinar ni a molestarme ni a faltarme al respeto ni yo a él porque ponele que él se enferme o yo me enferme no tiene por qué hacíamos el chiste antes de entrar al aire no tiene él por qué o yo por qué llamarle y preguntarle ay te sentís mal querés que te lleve un desayunito rico de eso de lo que te gustaban eso no me corresponde a mí le corresponde a su nueva pareja pero tiene que definitivamente uno haber sanado no de la noche a la mañana uno haber sanado la relación previa a ver ya no tener sentimientos de esos que te dan celos o amor apasionado nada que ver simplemente ser dos personas que se tienen cariño se quisieron en su momento y ya mire es que es bien difícil porque donde hubo fuego por ahí dice la famosa frase se quizás quedan no siempre y por mucho que uno diga no es que no ya pasó ese ya no quiero hay momentos hay un momento puntual en donde se vuelven a ver a esas personas y dicen ah por eso fue que me gustó en su momento porque en su momento todo me gustó pero te estás contradiciendo ahorita te estás contradiciendo porque decís que tenés tu expareja con la que te lleva bien y ahorita decís de que puede hacer que la veas de esa manera pero por eso mismo evito la circunstancia en donde se pueda hablar de esa manera es decir, no, no, claro que sí porque cuando uno mira, yo he visto exes es más, he visto pero es que Hollywood también he visto en varias ocasiones a mi exesposo preguntando si a mí me da alguna cosquilla me dan ganas de preguntar nada porque yo ya sané yo ya estuvo ya yo estuve tuve relación de matrimonio de tres años con él nada que ver o sea, no siento nada mire, Hollywood no es un solo gol peleado así que poner a Hollywood ahí como los estandarte y toda la cosa yo no lo pude porque Demi Moore también estamos honestos no solamente ha estado con Aston Kutcher o con Bruce Willis se le han conocido otras parejitas sí, pero él es el papá de sus hijos que también es el papá el papá de los hijos de Jennifer López es Mark Anthony por ejemplo se llevan súper bien pero Jennifer López también ha dado juego y Mark Anthony también ha dado guerra por lo mismo es que eso no tiene nada que ver con cuántas parejas tengas pero acaba de decir estamos hablando de relación de ex que no hay que simplemente se llevan bien independientemente si son el ex número uno o veinte tenemos un mensaje de la gente buenos días excelente tema si hay hijos de por medio son lazos irrompibles por lo tanto tienes que tener buena comunicación con tu ex y si no hay hijos de por medio pues un hola no se le niega a nadie pero parece que en este mundo todos nos odiáramos a veces hasta en la misma familia lastimosamente cuídense todos exacto hagan ustedes el amor y no la guerra bueno en buen sentido hay que ser un poquito más padre buenos días yo mantengo una buena relación con mi ex y hasta con la pareja actual soy odontólogo a mí eres que seguro le revista los dientes y atiendo a la pareja actual de él ahí está ya sabía esto atiende el nivel de madurez y una separación sana así correcto hay que cuando uno se separa por lo general lastimosamente seamos honestos pero no le ha sacado ninguna pieza verdad la muchacha ya le sacó la muela del juicio ya le sacó la muela fijo bueno pero vuelvo y repito creo que uno no la no se le niega a nadie pero pero hay un momento y seamos honestos en la vida por dios momento que uno dice porque yo me fijé hay dos formas uno porque yo me había fijado en esa circunstancia en mi vida o ya veo porque me fijé en esa persona es decir siempre hay un subrecuerdo uno puede ser lógico uno puede tener la lógica y recordarse porque las memorias uno las tiene pero es diferente que tengas ese sentimiento o sea la calentura y todo eso porque uno puede decir ah por eso fue que yo me enamoré de esta persona en su momento yo era otra persona y yo andaba buscando otras cosas en mi vida ajá y si esta y si mi ex ha tenido mi ex ha tenido veinte parejas nuevas y a mí qué o sea no me interesa si cuántas parejas ni a mi ex le tiene que interesar cuántas parejas he tenido yo si tenemos hijos de por medio mantener esa relación sana de hijos de por medio no reclamar si estuviste no estuviste con este con aquel con el otro con aquí con por allá Elena pero en el caso de que no haya hijos no haya nada en común qué opinas vos si debería haber una relación con los ex o no mira yo te voy a decir Joel aparte de que tiene una hija y tiene una ex esposa la mamá de su hija no tienen esa relación tan así así pero por ejemplo yo me he dado cuenta que él hasta chatea a veces con algunas exes que fueron amigas que son amigas de él de la escuela o que se iban a reunir o que si y fíjate que él me da tanta paz tanta tranquilidad es que también depende me da tanta tranquilidad que no siento claro yo siempre le pregunto y quién es y o sea que tanto amo tampoco yo soy pacífico puedo ser mensa pero no man o sea puedo ser mansa pero no mensa entonces tampoco mucho pero si puedo no tengo problema que la salude que hola que tal siempre y cuando no me lo esconda yo soy como el océano más grande que existe en el mundo pacífico así que yo comigo tranquila tratemos de llevarnos bien con nuestros exes siempre y cuando tengamos hijos de por medio o para qué para qué tener tanto odio hay que promover el amor con respeto y este tema fue traído a ustedes gracias a Cable Color libertad mano libertina así que ya sabe cuando regresemos aquí a hoy es tu día pues yo ya estoy preparándome para la deliciosa receta del día de hoy así que no se nos mueva vive el verano en tiendas Mendels visítanos y lleva todos los shorts para dama y caballero a doscientos cuarenta y nueve lempiras y también a doscientos noventa y nueve lempiras disfruta de una colección con gran variedad de estilos colores y tallas promoción vigente al seis de abril en nuestras dieciséis tiendas a nivel nacional Mendels te quiero así y ahora nos vamos con Sandrita y la receta que ya tengo hambre Sandra bueno ya estamos listos para arrancar con esta deliciosa receta y esta es una receta ya de temporada ok y para esto vamos a necesitar para un delicioso filete de pescado con mango cuatro filetes de tilapia o el pescadito que usted tenga en casa ok un mango una ramita de apio un diente de ajo cilantro picadito sal y pimienta al gusto unas tres cucharadas de cebolla y jugo de un limón ok y con eso estamos listos para arrancar con que vamos a arrancar mire vamos a hacer así como una especie de chilmolito mientras calentamos el sartén temperatura media ok yo igual siempre aquí por cuestión de tiempo siempre pongo bastante bastante caliente el sartén y ya después pues le bajamos la temperatura pero es cuestión de tiempo pero usted allá en casita obviamente también nunca me arranque de cocinar con el sartén apagado entonces miren hacemos un corte en cuadritos que unas tres cucharadas de cebolla son más o menos media cebolla dependiendo del tamaño pero si lo ponemos así en cantidades con unas tres cucharadas suficientes ok y ahí tenemos y esto va para un bol y vamos a picar ya lo que es la ramita de apio siempre picamos a lo largo también si usted quiere le puede quitar ese unos pelitos que tiene el apio o simplemente lo pica y picamos bien bien picadito estoy dejando por último el filete porque el tiempo de cocción es súper súper rápido unos tres minutitos por ambos lados y usted ya tiene cocinado ese delicioso filete de pescado entonces vamos ahora con el mango ahí y vamos a ir picando ya también igual en cuadritos igual como lo hicimos con la cebolla y el apio tenemos que buscar que el mango no esté tan 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 maduro para que no se nos vaya a deshacer pero igual que no esté verde tampoco ok entonces vamos poniendo por acá y también vamos a ir picando ya esto le va a dar así como un toquecito dulzón rico a este chimolito miren y vamos a cortar otro poquito más ahí también el mismo corte y va para adentro ok que vamos a hacer ahora pues vamos a picar vamos a dejar esto ya para decorar después cilantro bien picadito el cilantro podemos utilizar un cilantro de pata como si usted tiene en casa o el cilantro el de castilla que es el fino y yo si le agrego todo el tallito las hojitas y y obviamente que también le puede poner menta a la receta del día de hoy nada más que yo no la traje porque aquí molestan mucho pero le puede dar su toquecita de menta entonces salpimentamos vamos con jugo de limón también le pueden agregar una gotita de aceite de oliva eso ayuda como a mantenerlo más y también le da un toquecito rico ok vamos a poner por acá otro poquitito y ahí tenemos que vamos a hacer ahora pues simplemente vamos a mezclarlo nos traemos ya también igual la espátula mezclamos ya para que todos los sabores empiecen a combinar delicioso que se empiece a macerar así que todo se impregne de limoncito que todos los sabores comiencen a mezclarse la cebollita el cilantro el apio y ahí lo tenemos miren listo ok ahora sí nos vamos con la tilapia tenemos ajo cortamos la punta hacemos presión con el cuchillo y ya nos queda el diente de ajo sin la cáscara súper sencillo y llevamos la tilapia al sartén salpimentamos damos vuelta salpimentamos y como les digo tres minutitos por ambos lados y su tilapia ya está entonces colocamos aquí en el sartén ahí y el ajo yo voy a tener unas rodajitas por acá solamente para que le dé el sabor miren ahí a la tilapia no es que la quiero al ají solo es para darle ese toquecito de ajo rico al filete y ya eso es todo entonces aquí tres minutitos por un lado tres minutitos por el otro y cuando regresemos a la cocina pues simplemente lo servimos ya sea con unas tajaditas de plátano o un arrocito blanco y hacemos ya miren lo servimos con este chimolito de mango riquísimo acá y bueno aquí recordarles también igual utilizar un sartén con teflón para que no se le vaya a pegar el filetito si no tiene lo que podemos hacer es colocarlo en un papel de cocina ya sea papel de aluminio o un un de papel film pero del de manteca y con eso no se le va a pegar usted lo cocina en el sartén o en el horno y ahí tiene usted ya listo su tilapia si no tiene el sartén de teflón ok y bueno recordarles nuestro delicioso recetario de verano que ya lo puede descargar completamente gratis solamente tienes que ingresar a canal once punto hn y ahí buscamos el recetario llenamos el formulario enviamos la información y listo ponemos descargar y eso es todo lo que usted tiene que hacer para obtener varias recetas para este delicioso verano y así poder vivir el sabor del verano con nosotros aquí en canal once y bueno ahora ya miren damos vuelta ya al otro lado ay Dios mío hoy no traje almuerzo yo y ahí tenemos miren este delicioso filetito que es para mí el día de hoy porque ya 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 demasiado eso de que yo no traje almuerzo y a la chef nunca nada pero ni un vaso con refresco le dejan a uno acá pero no ya no ya no no son bromas son bromas bueno y aquí ya saben este tipo de recetas y muchísimas más usted va a obtener en nuestro recetario completamente gratis con ese cariño que le tenemos a ustedes los queríamos consentir y por eso elaboramos este delicioso recetario con este sabor del verano con nosotros y bueno con esto ya cuando regresemos a la cocina ya vamos a ver cómo queda este delicioso platillo del día de hoy con esto nos vamos a un corte pero ya regresamos y ya estamos de regreso aquí en hoy es tu día y como les comentábamos en la entrevista con la emprendedora el día de hoy en abracemos a honduras con vanessa celaya pues ya está la publicación en la cual usted se puede ganar una sesión de fotografía gratis así que aquí la pueden observar en hoy estudia hn en instagram solamente lo buscan y ahí buscan la publicación que es esta fotografía la que están viendo en pantalla que salimos con vanne y de esa forma usted puede participar vamos a ver los siguientes pasos darle like a la publicación seguir las páginas de arroba hoy estudia hn y arroba vanessa celaya photography también comentar y etiquetar a dos amigos para que también participen de igual forma y recordar que su perfil debe ser público así que ese sorteo es válido solamente para Tegucigalpa y anunciaremos el ganador el viernes este viernes 8 de abril aquí en el programa de hoy estudia así que a participar porque ya pronto vamos a conocer quien será el feliz ganador de esta sesión de fotografía con vanessa celaya photography y en este momento nos vamos con los deportes aquí en hoy estudia estoy maleado estoy maleado porque vamos a hablar de muchas cosas obviamente voy a dar la bienvenida pues Daniel buen día como estás estoy maleado porque vamos a sacar acerca del Barcelona la liga nacional que está genial y mi Madrid que mi Madrid no no importa mi Madrid no además nos iba a tomar mucho tiempo ver tantos penales en el resumen chihuahua vaya vaya vamos cortito vamos a ver con qué empezamos el día de hoy vamos a hablar de liga nacional se llevó a cabo en la jornada número 12 del clausura 2022 jornada manchada por lo sucedido en San Pedro Sula pero bueno ayer domingo si se realizaron los partidos de eso ya hablamos en ya se armó ayer se realizaron dos partidos uno en Puerto Cortés otro en Teucigalpa así que empezamos con el primero Platense que está luchando por permanecer en primera división ayer consiguió tres puntos valiosos ante Lobos de la UPN vamos a ver las imágenes ahí estamos viendo el partido precisamente el Platense que por cierto tres puntos de oro tres puntos de oro completamente para Platense tres puntos de oro le quedan seis partidos y tiene que recortar una ventaja de nueve vamos a ver si lo logra ayer consiguió una victoria importante contra Lobos que quedó en la última posición de la tabla luego de la derrota Lobos tuvo un par de ocasiones buenas pero realmente no pasa por su mejor momento esta de Rembrandt fue muy buena yo veo que los espacios que están dejando en la defensa del Platense sinceramente da mucho que desear creo que por eso está en la posición que está la verdad segunda vez que queda la portería cero de Platense apenas segunda vez aproximación aquí de Platense balón demasiado largo para 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 Clusener y bueno aquí llegaría la jugada del gol García que está jugando muy bien como lateral derecho de Platense uno de los que ha metido primi en su once titular y el policía William Moncada que lo hemos tenido en los resumen de tercer gol siempre que anota es para victoria si la última vez le dio también el triunfo con un gol solitario y aquí nuevamente tres puntos valiosos para Platense centro de la derecha por cierto cierra segundo poste y golpe esa banda derecha por parte de Platense creo que está bien con parte de García creo que ha estado muy bien en el campeonato a pesar de los de los tremendos baches también que ha tenido Platense hay que decirlo pero bien por ellos y ojalá que sigan aunando puntos de hecho solo Platense con esta victoria llegó a estar a un solo punto de Motagua que está en crisis total ahorita bueno y en el nacional Chelato Ucles Olimpia recibió al vida de la ceiba y bueno mira que golazo que buena combinación entre Edwin Rodríguez Bonilla García los que saben se juntaron Chirinos y bueno llegó el colombiano Arboleda a cerrar la pinza para meter su quinto gol en el campeonato 1 a 0 al 78 ya estaba Olimpia un poco un poco en contratiempo por el reloj pero bueno llegó este gol de Arboleda para tranquilizar todo saludos a Justin golazos no así golazo Arboleda que lo celebraba con un banquillo donde ya no estaba Lavallén que fue expulsado el día de ayer era igual que Maylor Núñez ni Lavallén y mira hizo el ciudadano ni Lavallén ni Maylor Núñez estaban en el clásico entre Motagua y bueno para ponerle la cereza al pastel Oscar Bonilla García ustedes lo hacen retirado pues miren no miren miren usted ese golazo a mi me sorprendo cuando lo vi golazo al ángulo de Bonilla García 10 años después anoten el Nacional oiganme vale más que Bonilla García es uno de esos veteranos que uno dice ya va a retirarse etc y de repente sale con esta cosa 38 años y primer gol de Bonilla desde que regresó al Olimpia su último gol fue en enero de 2012 y 2022 vuelve a anotar así que golazo de Oscar Bonilla García impresionante y Olimpia líder nuevamente golazo victoria fue líder profesional por su victoria el sábado pero Olimpia es el líder del clausura 2022 y bueno hablando de golazo vamos a ver la joya que tiró Pedro González oiganme están dándole como que no Messi que no sé qué que no será el Golden Boy ganó el Golden Boy Barcelona recibió al Sevilla en la lucha por el segundo lugar de la liga española un show de atajadas de bonos el portero del Sevilla le tapó tiros a Dembélé le tapó tiros a Ferran Torres le tapó tiros a Aubameyang parecía que iba a 0 a 0 el partido que iba a quedar 0 a 0 hasta que apareció Pedri disfrutando la lámpara Rakitic al suelo Joan Jordán al suelo espacio para un golazo de Pedri hay que decirlo fue golazo el Camp Nou al 72 el Sevilla estaba jugando bastante al contragolpe lastimosamente hubo oportunidades para el Sevilla si las tuvo pero no las supo aprovechar y Pedri no perdonó Martial las tuvo en contra aquí otra tapada de bueno un cabezazo de Ferran Torres bueno jugó un gran partido aquí tuvo la última Sevilla cerca del final Tercempuñeteo mal pero definió mal Ben Yedder y la Chavineta segundo lugar Xavi llegó al equipo en noveno lugar estaba con Koeman y ahora es segundo a 12 el Madrid 12 correctamente 12 dígalo bien 12 puntos y el Barça con un partido menos pueden ser 9 bueno pero 12 va el Madrid ganar la liga no le voy a decir pero muy bien la Chavineta muy bien la Chavineta hay que decirlo voy a aceptar una cosa que si es cierto ya está obviamente desde que llegó Aubameyang por ejemplo entre otros jugadores que vinieron a armar bien este equipo del Barcelona creo que si ha hecho muy bien las cosas eso hay que decirlo así es que bueno hay que tener cuidado pero obviamente son 12 puntos bueno nos vemos el jueves hablando del Madrid porque esta semana el Champions Chelsea Chelsea Madrid ¿verdad? entonces el jueves hablamos de eso pendiente pero el Chelsea semano me creo que uno viene muy bien viene de perder sus partidos viene de perder 4 a 1 con el Brentford y en crisis por lo de Abramovich y Rusia correcto todo lo que está pasando así es que bueno en estos días vamos a estar hablando con respecto a ese partido trascendental Chelsea contra Real Madrid gracias me quedo Daniel un gusto como siempre Fabri excelente como siempre me da un poquito la garganta vamos por allá vamos para el otro lado con nosotros nature sunshine presenta bueno Conchis ya estamos aquí en la cocina en la cocina el día de hoy mire mire lo que le voy a una cosa rápido no saludos a Conchita mis amores no hace falta si de verdad que hace una falta tremenda le mandamos un saludo enorme pero hoy con hacerle lo a Doña Concha como que me dolió un poco la garganta y es que para muchas personas ya se sabe que hay muchísimos remedios digamos remedios que pueden hacerse en casa para el dolor de garganta más que todo para las personas que utilizan no solamente para cantar por así decirlo en el caso de su servillón pero también para poder digamos hablar maestros personas de los medios de comunicación personas que están en cámara personas que están en radio etcétera utilizan muchas cosas muchos digamos muchas recetitas unos secretitos por ahí para poder ayudarse a que su voz esté siempre impecable y poder transmitir lo que tienen que transmitir y a veces hasta eso hasta que nos pica y que estamos exacto ese no es tan bueno ojo con eso voy a dar primero tips así que usted puede hacer en primer lugar si usted siente que está muy reseca su garganta lo principal que le voy a decir es tome agua hidrátese la hidratación eso es malo sabe usted que eso es malo voy a dar ciertos tips como cantantes lo puedo decir en lo personal que me ha servido mucho uno eso de malo es mejor hacerlo de una manera muy leve un poquito más leve hacerle porque eso afecta las cuerdas vocales y los músculos que están alrededor de la laringe donde están las cuerdas vocales entonces eso es malo todos los días hay que tener mucho cuidado con esto porque eso lo que provoca es más bien irritación pero para la irritación a eso vamos algunos secretitos que yo en lo personal utilizo son los siguientes uno vaso con agua voy a quitar esto de aquí para que vean vasito con agua y sal sal es decir ponerle una cucharadita como tenemos acá de sal a un vaso con agua y hacer gargaras por lo menos digamos por lo menos unas 6 horas antes de algún evento o algo que usted tenga que hacer y si usted se siente mal repito las horas 6 horas ningún remedio que usted se lo tome al momento ya sigo segundos después ya usted va a sentir una mejoría eso es mentira el primero es tomar mucha agua en segundo si usted se siente muy mal irritado hacer gargaras de agua con sal ok eso es muy importante otro también es los famosos pueden ser tecitos ojo los tés famosos que aquí tenemos algunas bolsitas por acá bolsitas de té que no va a mostrar obviamente la marca ni nada pero bolsitas de té que son importantísimas repito si usted va a tomar té para mejorar la garganta mejor que sea una noche antes ok no al mismo día o en la misma hora o sea como para allá por ejemplo nosotros que somos presentadores y que tenemos que hablar así como un montón correcto entonces tomarnos una tacita de té en la noche exacto una noche antes de que usted tenga que hablar de que vamos a trabajar o trabajar con nuestra garganta ah ok si usted se la toma minutos antes no le va a provocar gran cosa si le puede ayudar pero no le va a ayudar en el momento no estamos hablando de arte de magia estamos hablando de remedios que ayudan pero eso es una cosa muy importante otra y el té una preguntita té de manzanilla puede ser té de manzanilla té de canela hay recomendaciones té de manzanilla o de jengibre yo utilizo inclusive té de vainilla ¿por qué de vainilla? dirán muchos ¿por qué de vainilla? por el sabor pero también porque es muy bueno también para si usted lo hace obviamente y repito no al instante horas antes para hacer que su garganta repose más eso es importante yo no sabía que había té de vainilla y son de mis favoritos por cierto siguiente truco también que yo le doy en lo personal es y ojo poco limón poco limón repito otra vez poco limón una gotita y más miel que otra cosa aquí tenemos la miel ay yo eso se lo hago a mis hijos cuando tienen amigdalitis correcto ¿por qué? pero ojo con esto ojo con el dato el limón es un cítrico yo sé que muchas veces se dice siempre de que ay este miel limón miel limón y es una recomendación buena sí pero ojo con la cantidad de limón el limón es un cítrico y como es un cítrico te puede dañar también las cuerdas vocales y te puede irritar las cuerdas vocales ojo con eso una gotita solamente gotitas y más miel que otra cosa para que pase y eso repito hágalo digamos unas cuantas horas antes del trabajo que usted va a realizar también le va a ayudar algo un poquito y si puede aquí tenemos también jengibre y este es otro punto también el jengibre jengibre poco porque también puede si usted lo consume de más pica de más e irrita las cuerdas vocales y esto no lo queremos entonces si va a ser jengibre está bien hágalo pero es poquito y para cerrar y esto es importantísimo este es un tip que yo utilizo muchísimo mi querida chef ajá estoy bien desde hielo y a rato quiero saber para qué agua congelada como dice mi chef ajá hielo porque sabe que mucha gente me dice pero es que tomar helado antes de hacer algo como cantar como hablar en público es malo porque te irrita las cuerdas a ver a ver a ver cuando nosotros nos inflamamos tenemos un chichote o alguna parte nos ponemos hielo ah y de ahí cuando bueno es que yo sufrí bastante con Sandra y que hasta le tuvimos que sacar las amígdalas a ella porque sufría bastante de amigdalitis correctamente entonces lo que nos decía el doctor era que le diéramos helado nosotros le damos helado ahí está señores el tip número uno rápidamente repito es mastique hielo ¿por qué? porque eso va a desinflamar la parte de los músculos la musculatura que está alrededor de la laringe y va a desinflamar de esa manera y de esa manera va a estar mucho más tranquilo ese tip es muy importante y tráguese el agüita después le va a ayudar tremendamente se lo digo como recomendación que interesante todos los tips que nos dice el día de hoy es más yo voy a comenzar hoy en la noche a tomarme un tecito es importante para todos los que utilizamos la voz esto todo lo que le acabo de dar son truquitos que utilizamos no al momento repito no es que puedo cantar ¿verdad? pero pasamos hablando correctamente a Conchita le pasa bastante eso y por eso anda tocando un poquito de azúcar tomando correctamente entonces hay que tener cuidado ya lo sabe señoras y señores estos consejos fueron gracias a Nature Sunshine Nature Sunshine presentó Quiero recordarles que en una semana exactamente o sea el próximo lunes 11 de abril a las 5 y 55 en punto terminando lo que es el noticiero vespertino comenzamos con la segunda temporada del poder del amor más poderoso que nunca usted no se lo puede perder si usted no sabe lo que estamos hablando le recomiendo que vaya a www.canal11.hn y empiece a ver lo que fue el poder del amor primera temporada para que sepa hay hasta dos representantes hondureños Waldi y Gus que día a día nos están enseñando sus experiencias ahí en redes sociales y al regresar de la pausa vamos a hablar un poquito acerca de los otros concursantes que están ahí vamos a conocer un poco más de quienes están con Waldi y con Gus en Turquía recuerde el poder del amor dos más poderosos que nunca a partir de este lunes 11 de abril por supuesto aquí por canal 11 a las 5 y 55 usted no se lo puede perder porque eso es prácticamente una cadena nacional y con esto recuerde como les acabo de decir al regresar vamos a hablar acerca de otros participantes que están en el poder del amor darle el seguimiento de lo que están haciendo Waldi y Gus en Turquía ya regresamos no nos cambien y por lo que sé nunca me lo has preguntado aquí tengo canto amor bueno es hora de hablar del poder del amor me encanta me encanta porque vamos a en primer lugar conocer a más participantes ya lo habíamos hecho con Vanessa la vez pasada así es que prepare correcto prepara la pupila querido compañero prepara la pupila querida compañera porque vamos a conocer algunos participantes del poder del amor y mire que hay hay de donde agarrar hay de donde agarrar le cuento bueno no para Gus para Gus como que hay de donde agarrar para bufete Gus o sea para Gus para que vaya Gus y vea lo que hay y pueda hacer algo arreglarla pero no trato vamos a ver quien es la primera o el primero vámonos primero a caballeros póngale ojo ella se llama nada más y nada menos que Carolina Rodas ella tiene 26 años es boliviana es modelo y también deportista y mire usted ella es muy famosa ahí en Bolivia porque ha entrado en otro reality show también así es que Carolina Rodas usted la puede buscar en redes sociales es guapa la muchacha boliviana 26 añitos ¿verdad? está bien para Gus si está dentro del margen él tiene 32 se ve que es alta se ve que es alta si no es nada muy linda muy linda la verdad es castaña me gusta me gusta Carolina vamos a ver que tal le va en el poder del amor 2 y si choca con nuestro hondureño argentino correctamente bueno siguiente también ojo tiene 32 años la siguiente que vamos a ver si es que ya le va a caer más a nuestro querido Gus Melisa Porras a la cachi cachi porra 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 vamos a ver Melisa Porras que guapa chiquitibum bombita chiquitibum bonita Melisa que bonita mire usted 32 años tengo que hasta sudando está Fabricio soy presentador tengo que animar ok ahí va Colombia presenta o anima de repente hace más calor aquí Vanessa porque creo que Fabricio tiene mucho calor está sudando bueno Melisa en la temporada pasada habían dos Melisas o sea que vuelven las Melisas vuelven las Melisas y de Colombia me acordé que Waldy nos dijo que su segundo nombre era Melisa y que su compañera del cuarto llevaba el mismo nombre que ella regresemos a la Melisa póngame a Melisa por favor que tenemos que analizar este caso o sea que con el rompecabezas ya armado ella es la roomie de Waldy ah vidi usted la que hizo la tarea hiciste la tarea de averiguar el segundo nombre de Waldy que cosa va o sea mire usted hombre Melisa porras ella es la compañera de cuarto de nuestra representante entonces lo sabremos hasta lunes pero a ver compadre se imagina ustedes que ven y le diga a ver papasito váyanse para ahí para Gus para Gus para Gus para Gus Chihuahua hoy duermo con mi querida panda ok siguiente vayan damas háganse la vista ahí bonita y toda la cosa Josué Caballero nada más a ver Josué Caballero él es colombiano empresario deportista pasa los 30 lo que pasa es que no pude avisorar cuántos años realmente tenía pero si pasa los 30 años y ojo con este señor Josué Caballero porque fue novio de una actriz muy famosa que apareció en Betty la Fea es colombiano es empresario deportista y fue novio de la que sale haciendo el papel de Aura María en la Betty la Fea quien se acordará sabrá de lo que estoy hablando entonces él es Josué Caballero así es que hay salida en otra en otra novela pero bueno no lo vimos bien la cara pero lo que se lo que se vio se vio bien lo que se vio se vio bien verdad está el escenario lindo la playa linda muy lindo los colores interesante a ver esta es la que sigue ahorita yo quedo con la boca abierta porque creo que no sé ya no voy a decir nada más con la boca abierta primero empezó aquí después espérame espérame no o sea lo digo así es una boca abierta pero sin baba es decir como una boca abierta como de oh my god o sea Dios mío mejor no digan entre más explicaciones más te trabaja bueno ok vaya pues ella es niña gato niña gato niña gato y la muchacha tiene más fotos en Instagram pero es que las otras fotos son un poquito menos un poquito menos de ropita no sé si había comprado ropita entonces será para Gus vaya le comento ella es colombiana se está comiendo una manzana prohibida vaya Gus será Gus la manzana prohibida que tiene ahí niña gato la manzana de la discordia siento yo yo creo que Gus va a ser la manzana de la discordia a Gus le encanta eso de la reunión y de y de la toxicidad le fascina eso es como un imán para él ella es diseñadora fashion y es modelo alternativa está repleta de tatuajes y hay que mencionar eso que es importante bueno eso no es algo no 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 o sea porque recordemos que la temporada pasada es como un detalle de ella como un detalle que está y de hecho las chicas como era que se hacían llamar en la que estaba Gris también en el grupo las superpoderosas las superpoderosas se tatuaron allá en un mismo tatuaje bueno viene un tatuador a continuación para las damas también para que puedan ya sabemos quiénes van a ser los tatuajes correcto a ver Mateo Varela desde Colombia por favor ahí está muy bien Mateo Varela que bonita espalda que bonito perfil que bonito perfil correcto que bonito tatuaje muy bonito perfil muy bonito no sé si era una piedra lo que tenía atrás o un árbol póngalo otra vez para ahí está mire usted él es Mateo Varela colombiano deportista y modelo le gusta la naturaleza sí le gusta la naturaleza el tatuaje está bonito y la espalda también pero queríamos verlo un poquito de frente sí hay otras fotografías hay que buscar ahí el Instagram y toda la cosa ok bueno tenemos una chica no sé por qué pero siento que estos concursantes están mejor escogidos esta es la cara del muchacho ahí está la cara él es Mateo él es Mateo José Samente Mateo Varela sí está bien está bien es colombiano es colombiano es parcerito Vanessa está muy tranquila porque Darío probablemente está sentado ya en el set de noticias ya está en noticias correcto y viendo lo que está pasando en hoy estudiante por eso se dice está bien está ok bueno pero hay que verla cuando no está la cámara frente a ella Darío lo siento me dicen que tenemos un enlace se tenía que decir y se dijo me dicen que tenemos un enlace con noticias no es cierto vamos con la siguiente hombre Alexandra Rocha Rocha mire usted Bolivia mire como de Rocha hombre ella es boliviana se ve bonita se ve guapa modelo, actriz y conste abogada mira Gus si tienes problemas legales ahí está ahí está y mira tiene 25 años tiene 25 años bien bonita para cualquier demanda me gusta la fotografía está bonita está bonita hay que decirlo mire usted Alexandra Rocha Alexandra fíjate en Gus bueno se ve más tranqui porque hay que hablar lo que es las que hemos visto anteriormente son fotografías un poquito más atrevidas y ella se ve tranqui pues habría que ver cómo se desarrolla en el poder del amor es guapa es guapa tengo que decirlo es guapa yo estoy viendo ok rápido rápidamente Lisbeth Cordero un corderito para Gus dice así mire usted mire usted la playa mire usted que es lo que le gusta ya suficientemente relaje la playa le encanta y a Gus le gusta la playa que bien puerto rico modelo puertorriqueña mire usted y está como le siento la llamada en el fondo está genial me fascina la playa se mira bien bonito ahí todo bueno ok siguiente pues yo creo que esa la habíamos visto verdad la vez pasada sí nosotros la habíamos visto pero sí guapísima ok vámonos ahora con otro puertorriqueño de 36 años para Waldie Waldie fíjese mija que ahí le va Fredito no Alfredito Fredito Mathews tiene 36 años y es modelo puertorriqueño también ¿cuántos años tiene? 36 ya le vamos un poquito más de comida y está bien sí lo ves muy flaco que venga con la chef Sandra para que le dé de comer y ojo nos vamos con un por último ya para concluir nos vamos con la última que por cierto le dicen no sé por qué le dicen la Big Mama vamos a ver si es esto ella puede ser ve lo que le dije Smart y en la arena a bailar Puerto Rico te van a cobrar los muebles nuevos espérate a ver puertorriqueña modelo fitness tiene 24 añitos muchachos tranquilos o sea tenemos la misma edad de ustedes o sea tiene la misma edad que la princesa por favor tranquilos y le dicen la Big Mama idéntica idéntica le dicen Big Mama pero se llama Solimar Figueroa Solimar Figueroa bueno ese es mi apellido Figueroa también ahí está 24 Figueroa y toda la cosa vaya Gus cualquier cosa bueno ahí vamos a seguir actualizando la situación estos son los participantes que van a acompañar a nuestra querida Waldie y a Gus cualquiera de esas personas que usted acaba de ver puede ser el amor que quiere encontrar Gus o Waldie así que ojo hay que tener mucho eso y vamos a tener más información en nuestras redes en arroba el poder del amor c11 ahí puede ver todos los detalles se van a ir destapando poquito a poquito los participantes y una vez que inicie el poder del amor dos más poderoso que nunca tiene que seguir esta página porque ahí se ven todos los chismes y todo lo que está pasando en este real se van a ir destapando más los participantes pues yo ya lo veo bien destapaditos algunos pero bueno como ustedes quieren que destapen pero falta destapar más pues bueno nos vamos con Sandrita a ver que nos tiene ahí también detalles no del poder del amor verdad Sandrita pero a vos te gusta el poder del amor también a ver que recomendación nos tenés así es mi querida Vane y este es un mensaje para Fabri y para todos ustedes ahí en casita si le gusta la playa así como lo estuvo mencionando nuestro compañero y que ya le iban a cobrar los sofás también bueno para vivir la vida de tus sueños afíliate a Nature Sunshine e inicia tu negocio independiente así que ya sabes Fabri afíliate y con esto nos vamos a una pausa pero ya regresamos con más de hoy es tu día este segmento es patrocinado por Pepsi y así es la servida perfecta del platillo es gracias a nuestros amigos de Pepsi y miren esto o sea que les puedo decir que esto está espectacular como siempre y aquí tenemos quien dice que no se puede combinar fruta con recetas saladas y es que las reglas fueron hechas para romperse especialmente si de comer se trata nada de reglas para disfrutarlo mucho mejor si con Pepsi ese segmento fue patrocinado por Pepsi bueno delicioso lo que preparó nuestra querida chef ahora vamos con lo bueno lo malo y lo feo de las redes y yo sé que usted ha visto esa evolución que ha tenido a Mari López a través de las redes sociales y vamos a ver un video en el cual ella se siente espectacular y manda un mensaje clave vamos a ver cuando una mujer sabe para donde va tiene dos opciones la acompaña en su tequita del camino Sandrita no es una pasarela así vaya vamos déjennos la música de fondo para que se sienta en ambiente ahí del video en que ella ve vamos tiene dos opciones la acompañas o te quitas del camino eso muy bien que tal que te parece a Mari López no ahorita yo la sigo en las redes sociales y ahorita estoy viendo que está poniendo mucho para seguirse empoderando tanto como como mujer como madre mi admiración total igualmente yo la sigo desde ahorita de la evolución siempre la he visto obviamente pero ahorita la sigo en las redes sociales porque me gusta todo lo que publica así que yo creo que usted también debería irla a seguir porque te empodera realmente todos los mensajes que publica vamos a ver lo malo de las redes y seguimos con el tema de Will Smith y todo lo que sucedió en los premios Oscars porque ya renunció renunció de forma oficial a la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas lo que la gente se pregunta es que va a pasar con el Oscar que ya recibió o sea como ya lo recibió ahora se retira o qué es lo que va a pasar y esto fue lo que publicaron a través de las redes sociales diferentes plataformas y dice he respondido directamente al aviso de audiencia disciplinaria de la Academia y aceptaré todas y cada una de las consecuencias de mi conducta vamos a ver la siguiente imagen la cual también menciona de que ya renunció a la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas y que aceptará cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada ¿qué crees al respecto? ¿está bien lo que hizo Will? es que fíjate que tal vez hay que recordar que son seres humanos también ellos pues y en un momento pues tal vez esa era como la gotita de todo el estrés que él estaba viviendo en ese momento y no pudo reaccionar correctamente pero hay que también tener en cuenta que somos figuras públicas digo somos porque vaya nosotros también igual nosotros acá a veces queremos decir un montón de cosas pero no las decimos porque hay que hay que medirse hay que medirse muy bien vamos a ver lo feo de las redes y cambiando los Oscar por los Grammy miren nada más algunos de los atuendos que se vieron y para mí este no fue el mejor no sé usted qué opina al respecto ¿qué pasó ahí? para mí estuvo fatal yo no soy diseñadora pero un gorrito rosado con un traje formal y además unos zapatos gigantes no va y ellos son guapísimos o sea Justin Bieber y su esposa son guapísimos pero con eso se ven como parece como que le pidió el traje a Franklin sí fatal y ella pues solo un vestido blanco siento que también podría verse mucho mejor así que esa fue alguna de las cosas que sucedieron en los Grammys y esto fue lo bueno lo malo y lo feo de las redes aquí estamos ya con los chicos y la sorpresa del día de que ya la mencionamos así es y es que nosotros pues traemos para todos ustedes allá en casita el recetario de verano que ya lo pueden descargar completamente gratis simplemente tienes que ingresar a canal 11 HN y ahí buscas recetario llenas el formulario y das enviar a toda la información y ahí descargas el recetario completamente gratis y a mí lo que me fascina de este recetario chicos es que son recetas súper variadas aparte de que son súper variadas son fáciles de hacer y está súper explicado todo para que hasta nuestra princess pueda cocinar en casa en este verano miren así que ahí está la página web ahí está miren canal 11.HN pleca recetario pleca y ahí directamente le sale ya para que usted empiece a llenar el formulario nombre completo edad correo electrónico lugar de residencia y el número de teléfono es opcional y ahí ya solo le va a enviar información y se descarga y luego se descarga algo muy importante es que siempre tenemos que estar conectados a internet obviamente para poder ingresar y ya una vez descargado está en su teléfono móvil o en su computadora o lo que usted en la carpeta de descarga recuerde de punto lo mueve en la carpeta que usted desee pero inicialmente está en la carpeta de descarga ahora Sandra te quiero decir que esta este recetario ha caído en el momento perfecto ¿por qué? porque el lunes ya comienza prácticamente las vacaciones de semana santa más que nada el miércoles al mediodía pero si usted no piensa salir ni nada es una perfecta excusa para probar todas estas recetas con su familia y son súper fáciles como dice Sandra completamente gratis excelente bueno nos vamos ya se nos acaba el tiempo porque rápido pasa el tiempo así es así que usted no se despede de Canal 11 que viene por supuesto las noticias y toda la mejor programación aquí en Canal 11 así que nos vemos mañana 10 de la mañana en su programa preferido hoy es tu día nuestros presentadores cuidan su imagen cambios salón y spa legends barbie shop and style vámonos que es lunes lunes de seguir vivo lunes de seguir con mucho entusiasmo y con mucha diversión y con mucha alegría que es lo más importante sonrisita a ver sonrisita saca esas sonrisas saca esos dientes peles asachas que empezamos con hoy es tu día ok mi gente como siempre tenemos recesita rica del día por parte de la chef Sandra y la hora de la licuadora para bailarle bonito hoy como siempre le traemos obviamente lo que está aconteciendo con lo del poder del amor dos y ojo que Gus nos invita a conocer la gastronomía turca aparte de que estaremos viendo lo que han puesto en las redes y también estaremos conociendo a más personajes del poder del amor mi gente como siempre tenemos lo bueno lo malo lo peor de las redes y también le tenemos nada más y nada menos que invitados de lujo bueno people es tiempo de empezar con este lunes rico sabroso bonito y bueno bueno y barato porque a usted no le cuesta nada prender el tele más que ponernos a nosotros y empezar a sonreír porque empezamos con el mejor programa que se llama hoy es tu día arrancamos buenos días buenos días buenos días familia cómo están chicos iniciando la semana con mucho calorcito yo quiero un chapuzón como dice la canción está horrible en serio voy a decir una confesión por así decirlo nosotros tuvimos que dormir con mi queridísima esposa con dos ventiladores no aguantamos el calor está increíble calor Dios mío ya por favor párenle así es muy buenos días a todos gracias por acompañarnos en este lunes prácticamente pues ya en verano estamos por ahí a una semana de comenzar el poder del amor y a una semana más o menos dependiendo de sus vacaciones para iniciar con la semana santa así que este calorcito no solo por el verano sino porque ya se viene todo lo interesante del poder del amor dos más poderosos que nunca así que nosotros le estamos yendo los pasos a Gus y a Waldi y todo lo que está pasando por allá que están bien escasos de mucha información porque todo es confidencial sí estaba viendo que Gus puso en su cajita de preguntas y todo el día y con quién es el compañero nada no pueden contar y cuándo empiezan las grabaciones nada va a poder decir hasta el 11 de abril que ya podamos ver el programa a las 5.55 de la tarde solo por Canal 11 y también a través de nuestra plataforma canal11.hn para que no se lo pierda vaya apartando ese horario porque más o menos es hora y media o dos horas del programa El Puedo del Amor todos los días de lunes a domingo así que para que no se lo pierda El Puedo del Amor 2 y lo que sí vimos en redes fue que ya cambió la presentadora eso ya salió ya se puede decir ya se puede decir porque ya no es Vanessa Claudio sino que ahora es Penélope Menchaca Menchaca ajá ella Penélope Menchaca que ya la hemos visto en otros programas de Corazoncito de Amor etcétera así que yo creo que ella ya tiene el cancheo y le va a poner un poquito de picardía al programa yo me alegre cuando me di cuenta que era Penélope Menchaca porque Penélope Menchaca muy buena presentadora es muy alegre muy entretenida y te pone así te pone así así que mis respetos y vamos a ver un programa un poder del amor diferente y más recargado que nunca fíjate que sí diferente totalmente pero siempre en Turquía y nuestros representantes están allá ya van a comenzar las grabaciones no nos dicen cuándo todavía pero yo creo que ya están próximos tal vez hoy inician las grabaciones no se sabe pero pendientes de las redes sociales de ellos arroba Gus y en bajo Leone y arroba Woldi Durón para que lo vaya a seguir desde allí y por cierto no sé si hoy exactamente o en estos días pongan mucha atención le tenemos a los otros participantes que van a compartir también con nuestros participantes con Gus y con Woldi en el poder del amor para que los conozcan les repito es bueno conocer también a quienes están ahí metidos junto con nuestros participantes para que vaya viendo si se puede armar algún tipo de pareja o no ojo con eso vamos a ver más tarde iniciamos el verano chicos ya y con excelente noticia y una excelente noticia como dice Lenita porque nuestra querida chef también está recargada y ella nos va a contar al respecto de que se viene esta sorpresa del día de hoy a ver nuestra querida chef contanos que receta tenés el día así es chicos muy muy buenos días y muy buenos días a todos ustedes allá en casita como amanecieron espero que llenos y recargados de energía y de todo ese cariño y amor que nosotros sentimos por todos ustedes allá en casa y miren hoy vamos a hacer una deliciosa receta vamos a hacer un filete de pescado con mango riquísimo y también para la hora de la licuadora vamos a hacer un delicioso smoothie de aguacate tropical si escuchó muy bien aguacate hasta yo quiero probar eso porque me retaron por ahí entonces vamos a probar vamos a probarlo y bueno así que ya sabe esta cocina se viene deliciosa como siempre y bueno yo es más yo voy a hacer el café ¿sabe qué? pero lo invito a que pase a mi cocina ya estoy acostumbrada que me dejaron por acá haciendo el cafecito miren para que vea que yo también tengo mi forma de preparar y también la chef tiene su forma de preparar el café así es miren vamos a ver primero tenemos que llenar de agua la cantidad de tazas que usted quiera aquí vamos a hacer ocho tacitas entonces lo podemos medir con el tazón ahí y ponemos el agua en esta parte de acá obviamente si usted quiere menos tazas ahí le va a decir la cantidad ponemos esto por acá eso muy importante la parte de atrás tiene que ir para atrás o si la parte de delante no es que una vez Gus lo puso al revés y hubo un relajo acá entonces bueno por eso le digo y que en Argentina las cosas son distintas entonces mire después vamos con el filtro ok y vienen las famosas tres cucharadas miren ok aquí viene las tres cucharadas las tres cucharadas exactamente no sé yo sé yo sé no está perdido a ver una dos tres ahí está vaya es más le voy a dar a usted el clic el honor el honor que encienda la cafetera cierro aquí ajá miren y ahí está ahí está así que miren son cosas importantísimas para empezar el día uno dejar hecho lista ya la tacita de café su percoladora de café ya encendida y después cuando ya vamos a arrancar con todas las tareas del día lo más importante que tenemos que hacer es ponernos en manos de Dios y por eso está aquí usted venga para acá pues vamos a irnos para acá porque vamos a hacer algo muy importante como ya lo dijo mi querida chef vamos a ponernos en las manos del Señor Dios del universo sabe mire hoy no está nuestra queridísima ponchita que siempre nos lleva de la mano con el Señor pero quiero decirle algo también le quiero mandar un saludo a ella y a todos ustedes muchas veces nos sentimos ofuscados por mil y una cosas muchas veces sentimos de que las cosas están quebrantando y créalo este fin de semana me di cuenta de eso pero también me di cuenta de que tenemos un Dios grande de que todo nos lleva a la cruz incluso la próxima semana que es la semana santa nos lleva a la cruz así es que no se olvide de la cruz y cuál es el significado de la cruz vamos a orar le parece cierra sus ojos ahí donde está para poner todo en manos de quien lo merece del Señor Jesucristo amado Dios me presento ante ti Señor en este lunes con mucha alegría esperanza para darte las gracias por permitirnos la dicha de vivir una semana nueva Señor Padre en tus manos coloco mis ansiedades mis preocupaciones en tu sabiduría coloco mi camino y cada uno de mis objetivos Señor y en tu amor yo coloco mi vida y la de mi familia la de los míos y de las personas que amo Señor gracias porque estás ahí siempre aún en los momentos más complicados amén Salmo 27 4 señores dice una cosa ha demandado Jehová esto buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo busquemos primeramente el reino de Dios mi gente porque lo demás se añade créalo se lo dice una persona con la experiencia para decirle de que cuando se busca primero el reino de Dios y no lo demás lo demás viene por añadidura consejo para usted seguimos con mucho más mi gente no ya es tu día a continuación nos vamos con nuestra querida Vane y con nuestra querida Elena ojo con el dato vamos a ver vamos a ver es que yo estoy aquí emocionada miren lo que tengo eso es lo que le iba a decir que es eso porque está tan mire es que me agarró usted sabe que uno no puede usar celulares pero o sea aquí cuando estamos trabajando pero hoy es un día muy importante porque nuestro recetario de verano ya está disponible para que usted ahí en casita lo descargue y completamente gratis Fabri lo único que necesita es o una computadora o un celular que tenga internet y lo descargue a ver si entiendo en pocas palabras estamos hablando de un recetario para que usted ama de casa usted camallero pueda hacer recetas de verano en su propio hogar sin necesidad de nada más así es y lo único que tiene que hacer es ingresar a canal 11.hn una vez que ingrese a canal 11.hn se va en la parte de acá ahí le dice recetario clic y le sale mire y acá lo único que usted tiene que hacer ahí está miren en pantalla luego una vez que tenga el recetario pues le pone ahí todos los datos ok es interesante o sea que ahí pone los datos entra en la página canal 11.hn se va a la viñeta que dice recetas en la parte de menú dice recetas ahí se va recetario perdón ok recetario se va ahí y ahí aparece ya para poder inscribirse así es que te parece elenita oíme es súper bueno especialmente para esta época para muchas personas que no van a salir tienen toda la semana para cocinar y contame esto es gratis Sandra completamente gratis así que lo único que usted necesita es un celular una computadora está conectado a internet para poderlo descargar y ya ahí pone mire ve todos los nombres el nombre completo edad correo electrónico lugar de residencia y teléfono ok y pone enviar información obviamente lo llenamos lo lleno ok excelente ok ok Sandrita yo quiero saber paso a paso porque lo dijiste rapidito a ver si nos puedes dar un chancecito el sitio web es canal 11.hn luego en la pestañita buscamos recetario recetario así de facilito solamente la palabra recetario así es y luego pues ahí mira ponemos todo el formulario completamos el formulario y ponemos enviar una vez que ya hemos enviado la información obviamente todos los puntitos rojos son obligatorios enviamos la información y ahí nos va a dar una opción que nos dice descargar recetario descargamos el recetario y se nos va automáticamente a las descargas de nuestro aparato electrónico correcto mira que yo estoy viendo aquí porque yo me quiero miren yo no soy tan bueno a la cocina ni tan mucho no y para van esto es perfecto porque esas recetas son súper sencillas y está el ingrediente paso a paso para cuantas personas excelente aquí estoy ya aquí está yo lo aplico recetario aquí está recetario ahí me va a salir cargando y aquí ya aparece absolutamente todo para que le cocine a su esposa en este verano me reclama cada rato porque no la cocino así la voy a cocinar bueno ahí está así que ya sabe nosotros con todo este cariño para todos ustedes allá en casita pues ya arrancamos con nuestro recetario de verano únicamente tiene que ingresar a canal 11 punto hn nos vamos a recetario llenamos la el formulario y descargamos así que va a tener varias recetas para este delicioso verano porque usted ahí en casa tiene que vivir este sabor del verano con nosotros aquí en canal 11 y con esto nos vamos ya con las chicas así es bueno a descargar ese recetario y por otra parte aquí nosotros queremos que usted ya opine a través de nuestro whatsapp 87 40 19 66 porque tenemos un tema un poco candente para la gente que opine así es porque si se la semana pasada hablamos acerca de la fascia y de este problema que está sufriendo Bruce Willis y lo que nos llama mucho la atención que quien salió a dar declaraciones fue su ex esposa Demi Moore entonces el tema es de cómo lograr esa buena relación con el ex esa es la pregunta del día de hoy nos contesta el 87 40 19 66 si opina que sí si opina que no y por qué nos cuenta la explicación así que ahí está nuestro whatsapp siempre y que nos diga a través de nuestras redes sociales hoy estudia HN en Facebook en Instagram y en TikTok a ver Fabri vos aceptarías que tu pareja tenga una buena relación con su ex nunca saluda a mi ex que lo quiere no no es cierto no 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 es cierto no es cierto que no Chihuahua no es cierto aunque bueno un saludo amistad y todo pero ya está ahí nomás ya todo señoras y señores ojo consejazo para usted pruebe las bebidas de Nature's Heart variedades de almendra a coco y almendra a café que además de saludables son deliciosas con Nature's Heart empieza a sentir lo natural ya lo sabe miren es una delicia aparte de que se puede acompañar con muchas cosas y aparte sabe delicioso y aparte es bueno para su salud o sea estamos hablando de que ganamos todos Nature's Heart ya lo sabe pausa ya venimos con mucho más esto es hoy estudia hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!